... 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 ¿Qué es lo que se ha llevado hoy? Mucho calor, tenía que verlo mojado. ¿Qué ha pasado? Ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¡Venga! 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 Este es el primero, ¿no? Va muy happy, pero cuando llega un salto chungo ya hay golpo. Es que he visto al perro por al Jose, ¿no? ¡Callao, tío! ¡Venga, chico! ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Venga! 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 ¡Venga!